Bienvenidos a un nuevo episodio Sirva otra vuelta pulpero Que no soy chancho De Wisco Muerte Una nueva semana comienza acá en el canal Para continuar con estas lindas degustaciones Estas clásicas juntadas Donde catamos humildemente algún destilado Que estaba por ahí dando vueltas Y este es el caso por segunda vez en el canal Porque ya pasó a Glenn's Coya Victoriana De su versión 15 años de maduración En barricas americanas Muy lindo volver otra vez a esta región de Campbelltown Más pequeña de Escocia Exactamente Y acompaña un poquito la introducción con la música Del señor Ricardo Iorio Saludos Ricardo Sirva otra vuelta pulpero Sí señor Una región muy querida La última vez que anduvimos indagando por ahí Estuvimos con Kilkerram 12 años Un buji que nos gustó muchísimo Un video que salió fin El último del año pasado Si no me equivoco fue más o menos por esas fechas Fue el último video Sí, Kilkerram Así que muy lindo Nos faltaría algo de Springback Ahí, viste Acá en Argentina Está hecho un panda Claro, porque Kilkerram venía de Glengale Exactamente Son las tres estirerías más que nada que están ahí Glengale Springback Glenskosha Exactamente Y bueno, nos falta eso como para completar por lo menos ahí lo que se está Estuvimos muy cerca en un momento y bueno, medio que se piantó ahí Así que bueno ¿Quién te dice que está ahí? Se escapó, se escapó el último momento Pero hay una escasez a nivel, digamos No escasez a nivel mundial Pero en parte sí, son botellas que no son fáciles de adquirir Porque a veces salen, se agotan muy rápido Hay muchos especuladores también con ciertas botellas Que al no haber tantas Salen, las acaparan y después las venden a unos precios exorbitantes Y bueno, para no desviarnos más del tema Que no compete tanto este video 46% esta hermosa botella Glenskosha Muy poquito tomada de alguna que otra vez la hemos probado Pero bueno, una destilería que cuando pase el Victoriano por acá Ahí vamos a dejarle el link por acá arriba Para que puedan ver un poquito más de la historia De la destilería Acá vamos a arrancar directamente Esta expresión fue lanzada al mercado Como así también fue lanzada al mercado del Victoriano Con el rediseño de la gama en el año 2015 Y como hemos dicho anteriormente también en otros videos Glenskosha es propiedad de Loclemon Botella con colorante, sí Lo clara, pero bueno, sin filtrar el frío, ¿no? Por lo menos Mira, entre que tenga colorante y si filtrara el frío Me quedo 100 veces que el Gucci no se ha filtrado el frío Totalidad, también 1832 años de la fundación de esta destilería ¿Qué estaban haciendo en 1834? No sé, pero hace 15 años que estaban haciendo Que en edad que tiene mínimamente esta expresión Eso me quedó grabado de la primera cata que fui Que tomamos un Thaliker 10 y un Klein Niche 14 Ya lo habré mencionado en otro video Y claro, era mi primera experiencia en el mundo del whisky Y haciendo una cata, ¿no? Y que te hagan esa pregunta es como que te quedás, ¿viste? Porque a veces alguien lo ve o quizás A ver, nunca le dimos en este canal demasiada importancia a la edad En el sentido de que porque tiene mayor edad va a ser mejor Pero siempre es una muy buena pregunta hacerse ¿Qué estabas haciendo hace 15 años cuando los líquidos estaban entrando en la barrica? Para madurarse y después ser embotellados Y pasan muchas cosas en 15 años Así que siempre hay que tener mucho respeto por lo que uno está tomando También pasan muchas cosas en 3 años, ¿no? Que es la maduración mínima que tiene que tener, digamos, un destilado para hacer conciado whisky 3 años un día Y bueno, también es muy importante Es mucho la edad destilada que más tiempo pasa envejeciéndose Madurando pacientemente en una barrica Bueno, dijimos que tenía colorante Así que eso ya no va a ser materia de análisis Pero miren qué lindo enchastre ahí en la copa Muy lindas las botas Se forman un anillo perfecto Muy linda la atención, ¿eh? Y bajan tranqui O bajan rápido Barricas de roble americano Sí, señor Esa pequeña pizca salina que tiene Totalmente Tiene que decir exactamente lo mismo Lo primero es sal Sal y se siente atrás No es alcohólico Pero se percibe que va a haber una linda potencia Cuando lo tomemos Sí, sí, muy lindo Recordemos la expresión de Victoriana que catamos Estaba un 51,5 No es la versión Castreff No Que la versión Castreff Tampoco tiene muchísimo más a bebé Si no me equivoco es un 53 o algo Lo aclaramos después Pero bueno, son dos whiskeys diferentes Totalmente Yo le siento en nariz una nota Viste cuando te preparas esos Pones queso untable Mermelada Y oles ese queso que está un poquito frío todavía De heladera Toda esa mezcla también está presente aquí Qué lindo Esa hay una buena tostada Una buena tostada Qué buena combineta Sí Un buen mate Unos ricos mates Fondo Un café Potente Como idea de energía No es que estás comiendo ahí una cosita No, estás comiendo un quesil Sí, sí, sí Está bien Con pan integral Sí Hay fruta Hay mucha fruta En nariz Muy rica nariz Riquísima Me encanta Me encanta Un poco cítrica también Sí También me hace acordar Algunos whiskeys Una similitud de nariz de Bunajabi Porque no es humo En sí Pero hay como una pizca a lo lejos Muy sutil Muy sutil Pero se sienta más saliendo que Bunajabi Claro Y algo de mar también Como alguna alga marina Viste Sí, sí Con olor a mar Básicamente Y especiado Esas especias Que sobre todo cuando ya estás cocinando Y las metes ahí adentro Manzana Una tarta de manzana Cuando está caliente Recién horneada Servida Ahí está esperando para atacar Para que se enfríe un poquito Y empezar a manotear ahí las porciones Me siento como una leve acidez también En nariz Potente La verdad que el 46% está presente en nariz Qué grabación hermosa Sí Aprovechamos para mostrar un poquito la botella Muy bonita también Una botella alta Bien alta Esas que si la tenés ahí en la repisa Tenés que ver si te entra o no te entra Porque Total Muy lindo Me gusta mucho todo este relieve Que marca la región Campbelltown Fine Whiskey Sí, está bueno Muy lindo Y el logo De una J y una S Mucha intriga por ver A ver En boca Qué es lo que pasa Bueno, hágale Su salud Bueno, se siente mucho la maduración Robloamericano Esa vainillina Vanilla Está re presente Ese jengibre también Está bastante presente Picoso, potente, salino Muy amaderado Mucha madera Muchísima Algo de first field debe andar rondando por acá No sé si toda su maduración No sé si toda su maduración Pero la madera está muy presente Está muy presente Sí Rico, muy rico Esa canela también Pero no la canela de acá Esa canela un poquito más picante Si alguno tuvo la posibilidad de probar canela de afuera Que no tiene nada que ver con la de acá Sí, sí, sí Quizás note lo mismo Si pruebas este whisky Está muy bien Muy rico Muy bien Aparte Persiste todavía Me deja salivando en el paladar No muere ahí Está bien Al final es medio ahí Digamos Como medio tirando más al panuelo más largo Me gusta, me gusta mucho No es larguísimo Pero no, no Está muy bien Es una región que sin duda Está muy buena Tornada en la barra Y sale Sale de lo De tanto Space De tanto Highland El Victoriano me había encantado La verdad me había gustado muchísimo Muy bueno Este está muy bueno también Quiere ser que está perfecto Sí, la región de Camelton La verdad que No se consiguen tantas cosas Con facilidad Lamentablemente Pero realmente Les recomendamos Indagar por esta región Para encontrar Whiskys distintos Con otra Con otra impronta Cuando quizás no sabes que tomar Y querés ir para otro lado Quizás no son whisky Para Para todos los paladares Como se dice Un poquito en la cara El whisky El funk De Campbelltown Porque tiene en su presencia No te vas a encontrar Difícilmente Por lo menos Lo que hemos probado nosotros Que tampoco han sido muchos Pero no te vas a encontrar Con un whisky Ni muy suavecito ¿Viste? No Son Son marcados Si estás acostumbrado a tomar Quizás algo más liviano O así Quizás no sea tu whisky O quizás Necesites un tiempo Para entenderlos un poco mejor Pero a mí particularmente A mí particularmente Me encantan Porque sale un poquito De lo común Que a veces tomamos Me acuerdo que una vez De pura casualidad Nos juntamos A tomar y a grabar Hicimos todo SpaceX Pero porque se dio Justo teníamos un par de botellas Que queríamos probar Y al final de la noche Fue como que venía todo Muy parecito ¿Viste? Como todo Es verdad ¿Viste? Y bueno Sacan los matices De cada estilería Pero bueno Vas por una columna de tebran Que más o menos No se sale De ahí Vamos Más SpaceX Aparte eran 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 Todos Digamos Whiskies de un Corrange Determinada No era No era Que era un single barrel De no sé qué Era algo bastante Y bueno Si es verdad No salía de ese perfil Acá rompes Rompés todo Totalmente Está muy bueno Muy bueno Final largo Yo decía un final medio Tirando a largo Pero se me hace largo Ahora con el segundo trago Además Persiste Persisten especies En el final Digamos Es Muy especiado Y me gusta eso Me encanta Hice dulzor también De la madera En el roble americano De la vainilla Y demás Le sienta bien Después voy a poner Un poquito de agua Al final Un cachito nada más Se me hace Que va a ser Bastante más dulce Y que va a parecer Tal vez alguna Nota más frutal Que en este momento Se me esté escapando Pero bien Para los amantes De la maduración En barricas americanas Ex Borgo Pruébenlo Realmente Pruébenlo Se busque Que no puede faltar En su barra No los va de fraude Para nada No, no, no Tanto este como la victoriana Si tienen que elegir Entre uno y otro No les puedo decir Exactamente los precios Ahora Porque bueno Sacando el tema precios Creo que más o menos Estaba No te digo igual Pero por ahí Un poquito más En victoriana Estaba Pero no era tanta Diferencia en su momento Repito En su momento Y tampoco Los tenemos acá Para probar Uno y otro Pero yo creo Que victoriana Tenía Tenía más graduación Era algo que Me cerraba Digamos un poco Tenía un puntito más Total Un puntito más Está buenísimo Por la graduación También De hecho Hemos probado El 18 años Y las notas Las notas eran mucho más acentuadas Y el 18 años También está un 46% Estaba muy bueno Quizás un poquito más delicado Que este El 18 Un poquito más redondo Que no hicimos el video ese Con el gran Facu Batista Héroe del whisky En las redes Héroe del whisky Porque Tenemos que verlo grabado Pero la próxima vez Que nos juntemos Con Facu Vamos a hacer unos videitos Totalmente Está Facu Está más que invitado A venir Para esto Pago Eso Ya lo sabes Ya regalamos Todo intendente Así que no hay ningún problema Y me acuerdo Que bueno Estuvimos tomando Esos 18 años Está bien Obviamente Entre Como decimos siempre Entre lo que comimos Reunión de amigos Charla Tampoco Lo puedo comparar A hoy en día Tendríamos que tener la botella Palo a palo Totalmente Si lo que recuerdo Es que fue un whisky Que nos gustó A los tres En ese momento Y tengo el recuerdo De que sea un poquito Más redondo Quizás que este Acá hay como más intensidad Capaz Mucha más salinidad El 18 estaba Pero No tanto Estaba un 46% También me acuerdo Y me acuerdo Que coincidimos en ese momento Que también No lo tomamos a la par Pero que nos quedamos Con el Victoriano Si En el momento En ese momento Lo tenemos bastante presente Si, si, si Pero por la intensidad De su graduación Si, si, si Eso para mí Le da un punto aparte Y es un nas Pero bueno Lo que no significa Que haya whisky Que tenga su edad Dentro de ese blending Por un momento Me voy a hacer acuerdos De esa fruta brillantada Artificial Cuanto más tiempo Uno lo tiene en boca Es como que Más rico Más Más te cierra todo Y después Tragás eso Y dices Listo Ya está Cierra todo Muy bueno Le voy a poner Un poquito de agua Nada más Para ver Que pasa Yo también Le voy a agregar Nada Un cachito Nada más Me parece que No estaba filtrando el frío Claramente Yo puedo apreciar Como se enturbió Recién un poquito Obviamente Siempre Como decimos Tiene que ser Agua Mineral Baja en sodio No posible O bueno Se defecta Agua filtrada Nunca de grifo De canilla Porque vas a arruinar Todo Con un poquito De agua Apareció Muy clara La pera Aparece La manzana Cuántas frutas Empezó a aparecer Mucha fruta Está escondida Yo no lo había podido detectar Es que Los salinos Ya está ahí Medio Arrastrándose Un poquito Está como Medio Un poquito Un durazno También de planta Pero no maduro En este caso Un durazno Que le falta Todavía un poquito Lo volvió Más dulce En boca Cambió un poquito Tanta salinidad Por algo más Como son Muy interesante Un chorrito de agua Frutal Absolutamente frutal De punto de vista Donde se lo mire Si La sal Se fue un poquito Pasó un segundo Plano El picor También un poco Igual queda Persiste un poco Especia y demás Por ejemplo Una pimienta Pero la pimienta Ya bastante molida Pero lo frutal Sin duda Es lo más Que se puede llegar A destacar Qué lindo Porque sabés Que ya tenía pensado Una nota Y Le iba a hacer Una única crítica Digamos A este whisky Negativa Porque si se quiere Que le faltaba Un poquito de complejidad Mi gusto Con un chorrito de agua Ganó Un poco esa complejidad Y apareció Entonces Me cambió un poquito El paradigma Eso es lo interesante Algunos whisky Te piden un poquito de agua O sea No es necesaria En el sentido Que si no Esto lo tocará Pues no lo puedo tomar No Pero No Para descubrir Otros Claro No en todos Hay algunos Que el agua Realmente A veces los mata Le tirás un chorrito de agua Y el whisky quedó Yo creo que si el Almar 15 Le hubiéramos puesto un poco de agua Lo perdíamos Moría Bueno De 40 Prácticamente imposible Meterle agua Totalmente Ya el whisky de 46 para arriba Es muy interesante Ese ejercicio Si El dulzor es verdad También Como si le hubiéramos agregado No te digo tanto Pero Media cucharada de azúcar Igual blanca No negro Entre algunos Tiene esa nota de azúcar morena Si Si Tal vez Este no Este azúcar blanca Es azúcar común Que le pones Al té Por momentos Muy al final Algo de hierba Ahí Como diciendo Bueno mirá Si No menta Pero algo de base No se si me sugestionaste Pero Dijiste menta Y Sentís Me vas a acordar Cuando voy a las gomis Tictas Yo lo mento Esa con cinta de menta Boludo No no pero Es famoso tic tac de menta Refrescante Aparte Es refrescante Si si Esa es la palabra Es refrescante Es herbáceo Si Uno Lo va manteniendo en boca Pero no me pasó antes Porque lo mantuve Al mismo tiempo Muy similar en boca Sin agua Y con agua Y con agua Es una experiencia distinta Que Refrescante Pero no O sea No son esa whisky refrescante Como decís Un whisky veral No 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 Va por otro lado Más por el lado De la hierba y la menta Pero Es como cuando te lavas los dientes Con esa pasta mental De menta O de Bueno Tal cual Tal cual Esa es la palabra La frescura Si señor Así que ya sabes Así que ya sabes Mañana Cuando te levantas Te lavas los dientes Con esto Pones el cepillo acá adentro Y te lavas los dientes Claro Si señor No te hagas un buche No seas boludo Tomalo Le podemos poner un puntaje Claramente Ahora el tema está En que puntaje le vamos a poner Mira yo antes del agua Le voy a poner un 7,5 Bueno Con el agregado de agua Le voy a poner Le voy a poner Hoy me levanté re loco Así que le voy a poner un 8,2 Viste Que nunca pongo Pero lo tomo como un 82 puntos Bueno Está muy bien En realidad Es Quiero empezar a puntuar así Porque hay veces que No es capaz Para mí Ni un 8 Ni un 8,5 Como que hay una Bastante diferencia Entonces Un 8,2 Estamos totalmente de acuerdo Yo de hecho También lo estaba pensando Mira que casualidad De Si De empezar a poner los puntajes Así O un porcentaje O un 92 83 No sé lo que sea Un 8,3 Un .4 Porque si Nos está pasando Que Hay cosas que Por ejemplo Bueno Un 2,8 Si no No son 2,8 O un 10 Si por eso Un 9,8 Está bien Es muy personal También todo esto Pero creo que Se ve mejor De hecho Los dos primeros Que del canal O el primer video Creo que lo puntuamos así En porcentaje Empezamos a puntuar así Y aparte también Como sea El gran Ralfi Total Y además Obviamente Porque Es algo que Nos pintó Ahora en el momento Ni siquiera estaba al lado de antes Pero Ahora que me pongo a pensar Quizás Hasta fue un poco Inconsciente Que En algunas páginas Por ejemplo Whisky Bass Uno ve que Los puntajes Están Es más 82 Coma Tanto Y es Es más exacto En realidad Si Entonces Es como que Hay veces Que también En la comparación De uno Para mí Es un 8,5 Pero Hay diferencia Entre un 8,5 Y un 8 Y hay veces Que querés poner algo Un poquito En el medio Totalmente Entonces quizás A mí Igual me gustó Un montón Esta malta Con el agrado de agua Se volvió muy complejo Que le falta Porque no llega más Es raro Tampoco te puedo decir O sea Pero bueno Es la percepción Que tiene uno Quizás un poco más de intensidad Me gustaría un poquito Sobre todo en el final Y en la nariz Porque ganó más complejidad En boca con el agua Que la nariz Entonces En este caso Si me parece El punto más fuerte La boca No tanto al retrogusto No tanto en la nariz Eso quizás le faltó Yo la verdad Que te voy a acompañar Con la puntuación Le voy a poner un 8,2 No le hubiera puesto Un 8,50 Y le hubiera puesto Más que un 8 Así que me parece Que está muy bien 8,2 sería Un buen puntaje Compartimos Compartimos entonces La cuestión Es que Te invitamos A que te suscribas al canal Que recomiendes al canal En todos lados Ya sea en el surmercado En el Uber En el Renice En todos lados Uy que muerte Tiene que estar presente Así que Nos tenés que seguir Es gratis loco Porque es gratis Y aparte es gratis Pagás tantas boludeces Y es tocar un botón Pero escucha Pagás Netflix HBO Claro Disney Plus Netflix No sé Amazon Prime Y bueno Uy que muerte es gratuito Y encima La misma película siempre Muchachos Querer una película No está Y bueno Y dónde está No Está en la que no tenés Tenés 10 ocasiones Está en la otra Hasta que volvés a Cuevana Que te mire Y te dice Volvés arrepentido Te bancás una publicidad 10 segundos Y mirás la película Claro Olídate Sláncheva para todos Sláncheva Nos vemos Luego Luego Lo he 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 Lo he